La República Dominicana estaba en expectativa durante larguísimos meses sobre el gran cambio que estaría sufriendo la gente de La Vieja Barquita. Y hoy el sueño es una realidad en totalidad. Estamos precisamente en cuatro redes de La Barquita para compartir con todas las personas que habitan este importante proyecto realizado por el presidente de la República, Danilo Medina. Nos encontramos en casa de Doña Heridania Rosario, una gestora por excelencia de la gente de La Barquita, que tiene muchísimos años en La Vieja Barquita, que está viviendo, ya está aquí y continúa haciendo su extraordinaria labor. Vamos a entrar a su hogar, conoceremos junto a todos ustedes quién es ella y todo lo que ha aportado a su comunidad. Síganme. Doña Heridania. Bienvenida. Buenos días, buenos días. Bienvenida a La Nueva Barquita. Wow, qué emocionada me siento. Qué contenta estar con ustedes. Muchas gracias. Puede pasar a sentarse. Oh, pero muy hermoso su apartamento. Miren esto, ¿eh? Ustedes tienen que ver esto. Yo estoy ahora mismo muy, muy sorprendida, porque imaginé que era algo un poquito más pequeño, pero miren qué acogedor y bien distribuido. Doña Heridania y toda esta decoración. Dígame que es suya. Bueno, esta decoración es mía. Sabemos que ya estamos en La Nueva Barquita. Debemos de darle lo más y la más importancia máxima a lo que son los apartamentos. Si en La Vieja Barquita estábamos en Navidad, ahora sí que estamos en Navidad aquí también. Me alegra bastante. Bienvenido sea todo el bien que dé el universo a esta casa, a usted, a su familia. Bienvenido lo que entregue todo el universo a toda la comunidad en general. Qué bueno que usted nos invitó, porque queríamos probar como un desayunito, así para inaugurar bien, para inaugurar bien como, con formalidad, vamos a decirlo, para las cámaras de República Dominicana, ya cómo se ven los apartamentos de La Nueva Barquita. ¿No puede hacer un recorrido, por favor? ¿No puede entregar eso? Vamos por aquí con doña Eridania. Aquí es el clóset. Ay, espéreme, espéreme. Este es el clóset donde se guardan las cortinas, las tábanas. Este es el clóset de ropa blanca. ¿Verdad? Vamos a ver. De cortinas. Ajá. Ahí yo lo tengo de todos los colores. Ahí están de todos los colores. Sí. Porque usted es muy colorida. Ya. Así es su vida, ¿cierto? Claro, como soy carnavalera, lo que más me gusta son los colores. Los colores, ya lo creo, ya lo creo muy bien. ¿Y cuántas habitaciones tiene? Tiene tres habitaciones. Este es el baño. Ah, pero espacioso el baño. Doña Eridania. Sí. Miren bien. Y cómo lo tiene ella, doña Eridania. Aquí mismo usted, pero usted tiene un área de lavado, ¿cierto? Sí, tengo un área de lavado. Lo que pasa es que la lavadora... ¿De qué voy a ponerle aquí como quiera su lavadora? Sí, que es más, el área, la lavadora es más grande que el área. Ah, pero su bañera y todo. Muy bien, aquí. Es bastante espacioso realmente el baño. Entonces, son tres habitaciones, me dijo. Esta es la suya, la principal. ¿A usted le gusta la cama alta, doña Eridania? ¿Sabe qué? Yo como que nunca he podido familiarizarme con una cama alta. Yo la uso bajita porque siento que me puedo caer. No sé por qué eso. A mí todo el tiempo me ha agotado la cama así. Ah, pero muy bien, doña Eridania. ¿Y cómo se siente? ¿Cómo es la temperatura aquí, el clima? Bueno, aquí, miren, todo es un cambio, en general es un cambio. El clima es bastante bueno. Aquí una brisita muy buena. Casi igual que ahí en la barquita. Lo que pasa es que aquí nos da una brisita más cómoda. Al estar más cómodo, como la sentimos más cómoda. Usted está en el primer nivel y se siente así, ¿verdad? Como quiera, agradable. Entonces, ¿cuál es la próxima habitación? Esta habitación, casi no se puede ver porque aquí solamente lo que tengo es el reguero de lo que más me fascina. La ropa de mi niña, cosa de mi carnaval y cosa de mi trabajo. Ay, del carnaval, qué bonito. Pero usted sabe que todos tenemos una habitación de regueros en la casa. Eso no hay quien lo despinte. Este es exclusivamente nada más de carnaval. Este es solo carnaval. Mira qué lindo aquí, porque usted es una gestora, doña Eridania. Ha tenido sus reconocimientos junto a sus grupos, sus comparsas y eso, ¿cierto? Nos va a hablar un poquito de eso. Ahora cuando estemos ya aquí en el desayuno. Y esta es la otra habitación. Esta es otra habitación. Ok. Otra funda de ropa de carnaval, porque aquí están trabajando. Estamos en trabajo ya, porque el carnaval viene ahí mismo ya. Sí, seguimos. Ahorita tenemos febrero encima. Sí, se enloqueció. Ah, perfecto. Bueno, estas son las tres habitaciones. Tiene su clóset. Ahí lo ven también. Ok. Ay, sí, estoy muy contenta, de verdad. Entonces, el comedor, que viene siendo sala comedor junto. Ajá, aquí tenemos. Y la cocina. Esta es la cocina, Roberto, mira. Mira, mira. Doña Eridania y todo muy bien decorado, todo con muy buen gusto. Y esta ya es el área del lavado del que hablábamos. Pero, Doña Eridania, yo veo aquí una estufa muy grande, industrial. ¿Y qué usted estaba haciendo con esa estufa en estos días? ¿Qué cocinaron estos días? Hicimos de todo un poquito, arroz blanco, moro. Ustedes tuvieron fiesta, me contaron eso, ¿cierto? Tuvimos arroz blanco, moro, arroz con maíz. De todo un poquito. Aquí se hizo de todo un poquito pizza, bizcocho. De todo un poquito hicimos. Ay, Dios mío, qué bien, qué bien. Bueno, pues, aquí nos encontramos, como dijimos, en casa de Doña Eridania Rosario. Ya ella nos invitó, pasamos a la mesa. Y quiero que sepan que realmente despierta todo tipo de apetitos esta mesa. Así es. Un buen desayunito. Yo no lo hice en mi casa para estar fielmente acompañándole. Cuéntenos, Doña Eridania, ¿cómo se siente? Háblenos de su experiencia como gestora. ¿Cómo ha hecho el gran paso, lo ha dado, de acostumbrarse de un lugar donde vivió durante tanto tiempo, a estar en este nuevo, con condiciones diferentes, con un entorno diferente? Háblenos, háblenos, háblenos de usted. Bueno, buenos días. Mi nombre de Eridania Rosario Marcelo. Yo, llego a la barquista en el año 1998. Cuando llego a la barquista, hay un señor que se llama Nicolás Benavides. Mi hermano le dice que me agarre porque soy una persona que me gusta mucho trabajar. Como Dios me dio solamente tres hijos varones. Cuando llego a la barquista, veo muchas niñas caminando por las calles. Lo primero que hice fue que hice una sala de tareas para poderme entretener primero con la niña para ir cogiéndole, como para que ya me cojan confianza. Y nada, seguimos ahí con la sala de tareas. Después comencé un grupo de baile con once niñas. Y comencé formando niñas, formando niñas. Hasta esta fecha, donde la mayor parte de las niñas que teníamos primero ya están todas, todas están casadas. Seguimos con... Sí, todas están casadas y tienen hijos. Sí. Y seguimos trabajando. Soy presidenta de una junta de vecinos por dos ocasiones elegida por la comunidad, sin votaciones. Hemos seguido trabajando. Trabajé con la institución de LIDI. Formamos un grupo de muchachas de esa parte para ayudarnos a trabajar en la comunidad. Cuando se aproximan lo que son las temporadas ciclónicas, ahí comienza el gran dolor de cabeza. Ahí comienza el dolor de cabeza de la persona que vivimos a los alrededores del río Samas. Que en realidad vivíamos en esa comunidad porque no teníamos las herramientas necesarias para vivir en otras demarcaciones. Pero siempre Dios dice que lo último que se pierde es la esperanza. Y nosotros nunca perdimos la esperanza que alguien iba a pasar por allá y nos iba a decir, le voy a dar una mano amiga. Presidentes llegaban, presidentes iban. Iban comentarios porque a través que somos... Soy comunitaria, soy carnavalera, también soy política. Los políticos se acercaban a nosotros, promesas y promesas. Y nosotros con las esperanzas que íbamos a lograr el objetivo, pero nada, nada llegaba. Se acercaron unas cuantas personas, nos prometieron. Porque fuimos un grupo de los comunitarios. Nos reunimos con el Banco Mundial que vino aquí, que es República Dominicana, y le pedían que nos ayudáramos, que éramos personas que queríamos que nos ayudáramos. Y el presidente Danilo Medina, que Dios tiene que darle mucha vida, que nosotros no tenemos con qué pagarle. Siempre vamos a tener que estar de rodillas, dándole gracias a Dios por esa obra maestra que era hecha con nosotros. Se acerca a la barquita y le dice el padre Alegría que él quería ir a la barquita. ¿El presidente? Danilo. El presidente, Alegría me convoca y me dice que el presidente va para la barquita, pero es una visita sorpresa que nadie lo puede saber. Pues así mismo yo lo hice. Pues me quedo con mi calladita y no dije nada. Temprano por la mañana están los regueros de militares, no vestidos, estaban vestidos no de militares, sino de civil. Me preguntan qué es lo que pasa y yo digo, no, nada. Pero se acuerda con un trabajo que vienen a ver, porque no puedo decir nada. El padre me dice, suba a las ocho. Pues yo subo a la iglesia allá, faltando 20 para las ocho, subo para allá. El presidente llega, arrancamos para acá, para la barquita. Lady Basque, también no tengo con qué agradecerle, que en la escuela que estaba allá, la escuela laboral, con esa niña bailando en las calles, Lady Basque, le dijimos, y no pudo hacer dos áreas donde yo daba clases con la niña, donde ensayaba, porque yo ensayaba en las calles y tuve unas cuantas dificultades con los motores, con los carros, porque era muy estrecha con este grupo de niñas, porque siempre son muchos. Pues Lady Basque no ofreció y no cumplió con lo que fue el salón. Seguimos bajando con el presidente, Lady Basque me monta en Subagua, allí peta muy altota, de capota. Y aquí viene la princesa Diana Heridania. Ahí viene el presidente, ahí viene el presidente y la gente me decía, tú estás loca. La princesa Diana para allá, doña Heridania. Pero tú estás loca, ¿qué es el presidente? Y yo, sí, ahí viene el presidente. Cuando, ahí sí, el presidente. Pues entonces esa fue la voz de Alec. Sí, ahí fue que se enteraron y se corrió. Claro. El presidente llega a la barquita y sube a la Margarita Nassau, a la escuela. El presidente se pone en la barandilla, en la azotea, y mira para todos los lados, baja las cabezas y vuelve y las subes. Mira, vuelve la baja y vuelve el azul. Él levantó la cabeza. Cuando nos miró a nosotros, no me recuerdo bien qué fue que le dijo al padre, pero en realidad cuando le vimos el rostro, no fue ese rostro que subió, porque todavía estaba en la casa llena de lodo y había estado. No fue el mismo rostro que cuando él entró, no fue el mismo rostro que le vimos cuando él vio lo que quería ver. Pues nada, el presidente siguió hablando con nosotros y nos prometió que nos iba a reubicar. Con el tiempo esperamos. Y aquí están los hechos del presidente Danilo Medina. ¿Qué tiempo más tarde después de eso? No esperamos tanto porque comenzamos el proceso, vinimos a ver los terrenos. Hubo una dificultad porque íbamos a fabricar por el cachón de la rubia, no quisieron y no sé, se movieron y buscaron este terreno de aquí, pero perfecto. Y aquí comenzamos a hacer la obra. Eridania que rió para acá, puso una cocina aquí en la construcción. Estuvo cocinando hasta hacer los trabajos, mi hermana y yo. Salimos un video donde mi hermana decía que con el sudor de su frente ya quería ganarse un peso porque una persona se enferma. ¿Cómo se está desarrollando la vida de Eridania Rosario? ¿Cómo está caminando la nueva barquita? ¿Cómo está haciendo Eridania como gestora? Háblenos de eso. Mira, cuando yo me mudé aquí a la barquita, hice una reunión con José Miguel. Y yo le dije a José Miguel, José Miguel, Eridania va a hacer lo mismo que hacía en la vieja barquita, lo voy a hacer donde vivo. Y José Miguel me dijo a mí que no había ningún problema. Como no había ningún problema, yo aquí estoy ensayando. Ya yo tengo dos meses y pico ensayando. ¿Ensayando ya? Claro. Hemos hecho una cuanta actividad. La actividad que yo hacía todos los años en la vieja barquita, ya la hicimos aquí de fin de año a la niña. Quedó muy bonita. Gracias a Dios, ahorita ustedes la van a ver, como le van a demostrar. Y nada, estamos aquí. Lo único que me tengo un poquito preocupada es porque yo pensaba otra cosa. Yo esperaba otra cosa, como tanto trabajo que yo he pasado, bregando con los niños. Esperaba otra condición. Recuerda que es el inicio apenas de todo. Pero no, yo estoy tranquila porque yo estoy positiva con Dios, que yo voy a seguir hacia adelante. Voy a hacer lo que me gusta. No me importa que digan esto, es lo que me gusta. A mí lo que me gusta es bregar con un niño. Voy a seguir mi carnaval, voy a seguir formando niñas. Aquí se dan clases los sábados. Vienen dos profesores del Ministerio de Cultura de Escuela Libre. Me dan clases, a la niña le dan clases de Malene Ibal y John Peter y Nenín. Ese otro curso quedamos de tarde aquí en mi casa. Vaya comiendo, doña Edidane. Aquí damos esos cursos y le vamos a dar gracias a Dios que me siga dando la oportunidad de seguir bregando con lo que me gusta. Bueno, dígame una cosa, luego de la inauguración del proyecto ha habido otras inauguraciones. Ustedes tienen una iglesia recién inaugurada, tienen una pista de patinaje interesantísima ahí. Tienen muchísimo, un complejo, es un complejo muy vasto, ¿verdad? Por así decirlo, debemos decirlo de esa manera. ¿Cómo está la gente? ¿Está respondiendo todo eso? ¿Cómo se siente su familia estando ya en esta nueva vida? ¿Qué es lo que usted ha visto? ¿Cuál es el cambio que usted ha visto en su familia y en la gente de la vieja barquita? Bueno, mira, voy a hablar por mi familia. En mi familia yo siento un cambio tan grande que hasta yo ha cambiado porque yo no aumentaba una libre en la barquita. En la barquita yo tenía que estarme bebiendo una pastilla. No me diga eso. Después que estoy en la nueva barquita yo no he bebido una pastilla más nunca para comer y que estoy... Yo hago todo lo mío, me canso, está bien, me puedo cansar, pero no como estaba ya. Siente paz, tranquilidad. Claro que sí, porque ya tenía que beberme una pastilla por la mañana y que voy a correr allí y que voy a correr aquí. Algo que encuentro que debemos de buscar una solución. Aquí la persona muere y no hay facilidad como velarlo bien en la casa porque se dio un caso ahí al frente que murió una señora y tuvimos que debarastar la vela para poder entrar a Taúl porque era muy grande. Pero yo encuentro que todo eso se va a estar arreglando en el camino. Claro, porque usted sabe también que están las funerarias y eso, que se están haciendo precisamente para que todas las familias puedan tener acceso y puedan resolver ese punto tan importante de sus vidas. Pero eso también se va a dar aquí, ¿entiendes? Es cuestión de saber esperar y no creo que tome mucho tiempo para usted verlo, eso es igualmente realizado. ¿Qué otra cosa? Cuéntenos. Y de su familia, que fue lo que no me terminó de decir. ¿Cómo están sus muchachos? Mis muchachos también. Tengo tres hijos varones. Tengo uno que es guardia, que vive en el 36 y el otro también en el 36, que por obra y gracias de Dios vivimos en la barquita y nunca se han mudado de la barquita. El otro que tengo las tiendas que está allí, que es una tienda de tenis. Ese es mi hijo. Él vivía conmigo en mi casa, pero lo trajimos para acá porque me dieron autorización. ¿Y dónde tiene la tienda? Allá alante, una tienda de tenis que hay. Que tiene la puerta de cristal. Él está durmiendo allí en las tiendas porque tiene que dormir allá. Tampoco aquí no cabemos, no hay para donde poner la otra cama porque yo le he claramente pelado que tengo un cuarto que es de carnaval que no lo puedo usar para nada. Usted no negocia su carnaval. No, a ellos no negocio nada de eso. Él duerme allá. Y me siento bien porque mis hijos también y la familia que vivíamos en la barquita ve un cambio. Aunque una persona, algunos se quejan por el trabajo, que trabajaban para allá. Pero ya aquí tenemos hasta unas rutas de carros que transportan. ¿Tenemos la onza también? Sí, tenemos la onza también. ¿Tenemos la onza? No, todo ha ido mejorando. Todo ha ido mejorando y va a seguir mejorando porque todas las cosas se le van buscando soluciones al paso. A veces peleamos, ¿qué es esto? ¿qué es lo otro? No, vámonos al paso. Que una cosa hoy y la otra mañana, pero todo se le está buscando soluciones. ¿Usted es cristiana? Yo soy católica. ¿Usted cree en Dios? Claro que sí. Háblenme de la inauguración y de las instalaciones que ustedes tienen ahora. Bueno, en la iglesia, se inauguró la iglesia muy bonita. Ahí estamos llevando, yo llevo para la catequesis un promedio de 60 niños. Yo estoy llevando. Tenemos el 24, que es sábado, por si acaso quieren venir. Tenemos el aguinaldo, el primer aguinaldo que vamos a hacer aquí en la nueva barquita. Ya la invitación es que quedas abierta por si acaso quieren venir. El padre Alegría. Con gusto, claro. Vamos a hacer el jengibre. La vamos a pasar muy bien porque vamos a recorrer lo que es la manzana. ¿Están cumpliendo con la educación de los menores aquí de los hijos? ¿Están enviándolo a sus escuelas religiosamente? Bueno, aquí había un grupo de niños que estaban en lo que es la vieja barquita y estaban yendo, pero ya tenemos una guagua aquí que lo están trasladando de aquí hasta la vieja barquita, lo llevan y lo traen. Hasta terminar. Y la mayor parte de niños que estaban aquí, que ya estaban inscritos, están asistiendo a la escuela. Por eso estamos bien por ahora. Muy bien. ¿Y con la estancia infantil? Todo está muy bien. Eso es todo, está bien bonito. Esto te puedo decir. Todo está bien bonito, pero no sé bien cuál es el mecanismo de ahí porque yo todavía en estos días fue que quedé porque yo todavía estaba trasladando de la vieja barquita hasta la nueva barquita. Dígame de la energía eléctrica, del agua aquí, ¿cómo es, doña Queridania? Todo bien. ¿Todo bien? Todo bien. ¿Y cómo te dices todo bien? Claro, yo digo todo bien porque hay que ser realista y hablar la verdad. Ajá. De que la luz se vaya por tres minutos. ¿Tres minutos? No. Un día fue que la luz yo vi que se fue por la mañana y era porque estaban haciendo como arreglando algo. ¿Usted lo hizo así tan sencillo? Claro. Es muy sencillo porque se vaya por tres minutos. Porque se vayan por tres minutos, eso no es ningún tipo de problema porque la luz, y sabemos que en los residenciales la luz también se va, no podemos sentir mal, porque la luz se vaya por un poquito, pero creo que un día fue porque estaban arreglando algo. Aquí tenemos agua 24 horas, agua, mira, por un tubo, que lo que nos bañábamos en la barquita una vez, solamente una vez, aquí no podemos bañar dos veces, tres veces, yo misma me baño mis tres veces, porque tengo que aprovechar, y eso es parte que yo creo que me ha puesto más riulay, así, me ha puesto más hobby, claro, más ruulay, porque estoy más cómoda aquí, estoy más tranquila. Muy bien, muy bien, y entonces así se siente todo el resto, ¿usted entiende? Hay algunas personas que se quejan, hay otras que no se quejan, pero es mundo. ¿Y usted no está yendo al gimnasio, doña Eridania? Porque hay un gimnasio al aire libre que usted tiene y todo. Mira, el gimnasio... ¿Pero yo aquí que usted va al gimnasio, aquí no? ¿Al gimnasio usted me va? Sí, yo he ido para el TV. ¿Cómo? Ajá, de los huevos que están ahí mismo al lado. Ajá. Ajá. Y huevos así, torneos, y eso, ¿han armado? Sí, este, lo que aquí hay, aquí está un profesor que se llama Onésimo Montero, que él estuvo, tuvo una actividad los otros días deportiva. Ajá. Se hacen muchas actividades, yo antes corría por la mañana, me levantaba tempranito a correr, en los días que me mudé, aproveché todos esos 15 días ahí para correr por la mañana. Pero después como que me fui parando, pero voy a arrancar de nuevo, porque a mí, es que desde que llegue el carnaval y yo nada más pienso en otra cosa, como que a mí se me olvidan muchas cosas, pero nada más pienso en carnaval. Sí. Pero voy a arrancar de nuevo, porque es muy importante para la salud caminar bien temprano por la mañana y que hay que gozar de ese privilegio de aquí. Y con toda la seguridad que tienen aquí dentro. Exactamente. Más todavía. Doña Elidania Rosario, muchísimas gracias por abrirnos la puerta de su hogar. Estamos muy identificados con los pasos que ustedes van dando, muy identificados con la prosperidad que poco a poco van teniendo. Sabemos que es cuestión de tiempo, ¿verdad? Pero tenemos la certeza de que en pocos años ustedes podrán decir, nuestra vida ha dado el salto verdadero. Qué bueno que se estén dejando todos también llevar, guiar, educar, porque todos tenemos que ser educados. Claro que sí. Todos tenemos que ser guiados en la vida. Y nada, yo lo aplaudo. Claro, y lo más importante. Como está haciendo muchísima gente que está ahora mismo viéndolo a ustedes aquí. Lo más importante es que la persona que vive en esta demarcación, que se recuerde cómo vivíamos en la barquita. Como el techo que teníamos allí, que llevar mil pesos de mantenimiento, tú no estás haciendo nada, tú estás pagando lo que mañana te va a dar un resultado para que veas cómo va a seguir esto. Porque la verdad hay que decirla. Yo creo que lo que son los mantenimientos no pueden dejar de caerse aquí en esta comunidad para darle, para que esto siga como está. Porque piense cómo usted tenía tres tablas allí. Yo me imagino, como usted dice aquí, cuando está lloviendo usted no se da cuenta, porque yo no me doy cuenta cuando está lloviendo. Nada más saco la mano algo está lloviendo. Entonces, la gente tiene que pensar mucho los trabajos que pasamos de aquí. Qué bueno. Muchísimas gracias nuevamente a ustedes por abrirnos las puertas. Seguimos con más. Este desayuno está sabroso. Siento mucho, lamento no poderlos invitar a la mesa, pero yo mientras tanto por ustedes lo hago. Gracias por acompañarnos y seguimos con esta transmisión especial 4RD desde la nueva barquita. Gracias. 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 Gracias.